Continuo con mis islas colines Que bueno Nunca me acuerdo a donde nos quedamos Pero bueno Ah ok Se divisa la barra Quitando la mano y el brazo Más acerca sangriendo Moviendo su pelvis en todos los sentidos La música propicia El asesoramiento Me cruce por la cintura y me arrastrae a un baile frenético Me leo Me reconforto Ya sea con Mato con Cori Siento un placer el pícaro moviéndome Desde que perdí mi amistad con Samuel Además de nuestra relación Más se ha convertido en una de las personas Más importantes de mi vida El y... un misterioso cantante Un cantante que me mira Como si estuviera el poder de arrancar los ojos de alguien Contempla la pista de baile Como si quisiera quemar el suelo Sus dedos están crispados En torno a su vaso Su cabello le cae sobre los ojos Cuando inclinan la cabeza se adelantan Pero su mirada sigue siendo visible Veo dos llamas azules muy irritadas Doris lea Ay no Pero no parece escucharla Soy yo quien está mirando de esa forma Estoy un poco nerviosa ¿Desde cuándo se permite estárselo? Sé si él está pegado a Doris permanentemente Matt debe darse cuenta de la mirada de Colin Se acerca un poco más Con un brazo en mi espalda Y su cadera siguiendo el ritmo de las mías Eh princesa Voy a hacerlo rabiar Ah si, lo ha visto No es una buena idea Eh ¿Qué? No, no es una buena idea Se pasa el día dándome quebradores de cabeza Y ahora si no me equivoco creo que me quiere partir la cara ¿Qué tonterías dices? No tengo ese tipo de relación con Colin Debería saberlo Suelta una risita dándome golpecitos entre los homopuertos Relájate No me voy a dejar hasta medio de la pista Aunque no me importaría No me obligues a destrozar a tu cara angelical Se ríe con ganas Así que se mezcla en mi cabello Le enrolla en su dedo Y luego me deja una gran palmada en el trasero Presionándolo con la mano izquierda Jejeje Matt como no retires esa mano de mi trasero Ahora mismo te mato Nos llevamos bien Pero eso no te da todos los derechos Delicado trasero Firme, pulposo, perfecto Te doy tu segundo Jejeje Eso farol Retira su mano riéndose Pero continúa meneándose Llevándome hacia la derecha Luego hacia la izquierda Jeje Me hace levantar los brazos Mientras que sus manos se pasan por mis lados Jeje No resisto La tentación de mirar en dirección a Colin Se ha girado Pero sus dedos están tan gripados de su copla Pero se parece que va a tripar Preto asegurarte que no sabía Y eso se parece una buena cosa En ese momento Prefieres al oficinista En vez de él Jejeje Y puedo garantizarte Que no está acostumbrado A que le rechacen de esa forma Para que exista una re... Perdón Para que exista un rechazo Primero tiene que haber una petición tonto Es una simple cuestión de tiempo Te lo aseguro Colin Me toma por... No sé por qué me toma Pero seguro que no soy un potencial objetivo Para meter en su cama Quizás en su vida entonces Peor aún Colin nunca ha llevado a Anel hasta su casa Para otras cosas que no sea llevarlas a la cama Yo soy la excepción porque toco el piano Por algo se empieza Deja de dramatizar Puede que Matt tenga razón Todo lo dramatizo Quizás... No quiero ver que tengo una oportunidad con Colin Porque eso me hace esta mogollón Matt inclina su cara hacia mí Como si se dispusiera a besarme y luego murmura a mi hija Aprovecho a Jesselyn Está celosa Que no... Que sí... La noche se terminó muy bien Borracha Volví a casa en un taxi No me acuerdo de toda la noche Solo que Colin no me dirigió la palabra desde que me vio a bailar con Matt Y no pude resistirme No hice nada para impedírselo No hice nada para impedírselo Quería ver la reacción de Colin O su falta de reacción Part... Ok... Aparte de apretar su vaso No lo he visto venir a abrazarme y llevarme lejos de Matt En el trabajo tararé la canción de Alex Hedbull Hedbull No... La verdad no sé cómo se pronuncia No me entierres No me dejes caer No me digas que se ha acabado Eso pega con mi humor del día Me hago un montón de preguntas No sé cómo interpretar su reacción Luego su indirecta... Indire... Indiferencia es de mí Sin duda, Colin no es conocido por sus explosiones de sentimientos Pero podría, por ejemplo, dejar de darme una de cal y otra de arena Cantarme una canción Después de ignorarme Bailar conmigo Después de ignorarme Me está volviendo loca No sabes que lo amas hasta que se ha ido La cabeza de Matt aparece por encima del tabique con los ojos completos Tiene la cara del que ha bebido en exceso la noche anterior Del que no ha dormido mucho pero que ha terminado sola en su cama Te has equivocado, no es Alex Hedbull Ya lo sé, es mi idiota Ah, sí, interesante ¿Y quién piensas exactamente al cantar eso? En alguien en especial, solo es una canción Ya, claro Lo que me gusta de ti, Jocelyn, es tu facultad para esquivar Yo no esquivo nada de nada Ay, bueno, me despido rápido porque... Pues... Quiero grabar lo que me queda ahí, pues... Bueno, bueno Con unas cosillas que hay que hacer, pero bueno Estas son las imágenes que llevamos, pero bueno... Eh... Mmm... Ok, ya no hay otra imagen Nada más en la siguiente, que es el capítulo 6 Pero bueno, bueno, bueno Bueno, sí, me despido rápidamente, los quiero a todos Bye!